Se agradezco a la tonta que hoy este común, está cumpliendo años, está siempre en mi corazón, está mi cumpleaños, yo estoy bien, gracias a vos. Hola, soy Don Maradona y nunca me he definido, siempre que pasa esta catástrofe, lamentablemente tenemos que pagar los que nunca tuvimos ni tenemos. Por culpa de uno que no sabe leer y de uno que es un tránsito, un ladrón, ya feliz. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, Derex. Amigo, estoy orgulloso de que haya batido mi récord. porque allí en Napoli es mucho más grande cada día. Ojalá tenga un equipo que me bata a mí y así podremos ganar un escudo más para la gente de Napoli. Gracias. 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 Gracias.